La caja de un trailer marca Freyliner que transportaba 45 toneladas de trigo se desprendió de la unidad de carga, esto en el periférico oriente, a la altura de la Sauceda. El chofer Carlos Noriega León, quien resultó ileso, narró que conducía la unidad rumbo al parque industrial para abastecer de alimento a una empresa porcícola cuando sucedió el incidente. Gran parte de la carga quedó diseminada en el asfalto, ocupando dos carriles de circulación. Al lugar han acudido elementos de tránsito municipal que dirigen el tráfico para evitar accidentes.